Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora revisamos qué es lo que ha pasado en la última fecha de la fase de grupos del grupo A del sudamericano sub-20 femenino que se está jugando en Ecuador. Pues gran victoria de las anfitrionas. Con esta victoria por lo menos se despiden, no siendo las últimas del torneo. Fueron eliminadas, pero algo ha pasado con Uruguay que ha quedado en último lugar con cero puntos. No, Ecuador 2-1 Uruguay. Uruguay a repensar cómo se están haciendo las cosas en el fútbol femenino. Por otra parte, en un enfrentamiento que solamente era por cumplir, Paraguay era primera del grupo, Argentina buscaba ser la segunda, pues empataron Argentina con Paraguay 0-0. Así ha quedado las posiciones finales, entonces Paraguay 10 puntos, Perú 7 puntos, Argentina 6 puntos, los tres clasificados al hexágono al final, Ecuador 4 puntos eliminado, Uruguay 0 puntos eliminado. Sorpresa lo que ha hecho Perú en este torneo, ¿no? Clasificando y Paraguay también, clasificando primero en un grupo donde está Argentina y la gran decepción, obviamente Uruguay, por lo que es Uruguay y Ecuador por ser la anfitriona del torneo. El día de mañana se juega lo que es la última fecha del grupo B, donde lo único que resta es saber si Venezuela o Chile van a clasificar al hexagonal final. Eso debería enfrentarse a la última hora, ¿no? Pero bueno, Colombia y Brasil van a buscar a ver cuál es primero del grupo. O el ganador es primero del grupo, si hay empate entre ambos, como se están enfrentando entre ambos, pues Colombia sería el primero del grupo. Ojo, la definición en estos torneos, y es de este, no sé, hace unos pocos años, que ya no se define por diferencia de goles, sino se define por los puntos obtenidos en el enfrentamiento entre ambos, o la diferencia de goles obtenida entre el enfrentamiento entre ambos. En este caso, Venezuela versus Chile tienen ambos tres puntos, se van a enfrentar recién. Entonces, ¿cómo se van a enfrentar? Si es que empatan, la mejor diferencia de gol es para Venezuela, ¿no? Que tiene más dos, Chile tiene menos cinco. Ahora, si es que gana Chile, obviamente clasifica directamente. Si gana Venezuela, clasifica directamente. A ver, es que el partido importante es Venezuela versus Chile. Por otra parte, tanto Argentina, Perú y Paraguay van a tener que esperar hasta el martes 23 para enfrentarse a sus respectivos rivales ya en el hexagonal final. Recuerden que del hexagonal final, cuatro selecciones clasifican al Mundial de Colombia. Y Colombia, como ya está clasificada, Colombia también ya está clasificado al Mundial Sub-20 por ser el país anfitrión. Así es que de las seis selecciones, solamente uno se va a quedar sin ir al Mundial de Colombia.